el proyecto consiste en una armazón giratoria donde hay unas bandejas en las que se plantan las matas esta armazón gira por medio de un motor de 12 voltios de corriente directa hay un ventilador representado por un motor que se llama motor de ventilador un dispensador de agua para las plantas que está representado por un motor de bomba de agua luces que están representadas aquí por estas lámparas pero en realidad son luces leds y luces ultravioleta bueno vamos a empezar la explicación por este circuito es el circuito del motor de las plantas este es el motor de las plantas este circuito está alimentado con 12 voltios que ingresan por medio de este cable a este interruptor de aquí alimenta la parte que se maneja de manera automática y en la otra posición alimenta la parte que se maneja de manera manual entonces lo que hace esta fuente yo aquí estoy manejando dos voltajes diferentes uno se lo entrega la placa de ardino por medio del pin 12 a la bobina del relé que al excitarla lo que hace es cerrar el interruptor que está alimentado con 12 voltios provenientes de la fuente de alimentación de 12 voltios entonces cuando el circuito inicia inicia con este interruptor encendido en high muy cerca de high como lo vemos aquí la entrega bueno en este caso está entregando 3.57 casi 4 voltios a la bobina la bobina pasa por aquí a tierra pero al entregársele los 4 voltios se cierran interruptor entonces hay un paso de 12 voltios a través de este cable por aquí viene el diodo que sólo va a transmitir la electricidad o va a dejar que la electricidad pase de positivo hacia negativo del diodo pero en realidad estamos alimentando por medio de ese diodo la patilla positiva del motor de las plantas recorre la electricidad el motor y viaja a tierra que es tierra común para todo el circuito luego esta misma corriente que está pasando aquí para alimentar el circuito automático pasa hacia por medio de este conductor hacia esta resistencia y se alimenta este led verde que es el que me indica que está el circuito funcionando de manera automática cuando variamos la posición del interruptor pasamos la alimentación de los 12 voltios la pasamos aquí alimentamos este conductor que me lleva la corriente por este otro conductor hacia el potenciómetro que alimenta y como pueden ver aquí varía la velocidad del motor este potenciómetro me está entregando corriente por medio de la patilla central a este diodo y este diodo por medio este conductor se la entrega al positivo del motor por eso utilice diodo aquí porque porque yo le estoy metiendo corriente de cuando está manual por medio de este de este circuito y él no va a dejar que retorne esa corriente en sentido contrario por decirlo así lo mismo sucede con este diodo cuando yo estoy alimentando de manera automática estoy también pasando corriente a este punto pero este diodo va a impedir que se que haya un retorno de corriente hacia el potenciómetro bueno entonces siguiendo con el funcionamiento manual este conductor alimenta el potenciómetro y también alimenta este circuito que llega a esta resistencia y de aquí alimentamos el pin 4 que es de entrada y que es el que me indica aquí está funcionando el circuito de manera manual luego hay una caída de voltaje en esta resistencia para poder alimentar de manera óptima este led que es el que me indica que hay que el circuito está funcionando manualmente el potenciómetro se le dé por medio del pin a 1 y básicamente ese es el funcionamiento del circuito que tiene que ver con el motor de las plantas que tiene que ver con el motor de los billones que tiene que ver con el motor de la montaña